a Claudio Caprarulo, que es director de la consultora analítica y que lo tenemos en línea. Claudio, José Calero y Iván Damiánovich, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos interesaba mucho hablar contigo. Sobre todo, primero, ¿cómo estás observando la evolución del costo de vida, de la inflación? ¿Qué perspectiva tenés para lo que es este febrero que ya se termina? ¿Y cómo está impactando en el escenario social? Bueno, nosotros desde Analítica para Febrero proyectamos una desaceleración. Estimamos que el IPC nacional va a tener una variación alrededor del 16%. Una desaceleración que, de todas formas, nos mantiene en porcentajes mensuales muy altos. Y eso ya se ve en lo que estuvo pasando, por ejemplo, en el escenario mínimo o la jubilación mínima, que tuvieron ya entre enero y noviembre fuertes caídas que no se revirtieron en febrero. Entonces, eso es lo que empezamos a ver con un mayor descontento social y que también limita la estrategia tan agresiva que está teniendo el gobierno en cuanto a su política fiscal. Bueno, el 16% en términos de Javier Milay sería casi un éxito, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que el presidente suele poner también una cuestión de comunicación, ¿no? Pone escenarios que la mayoría descartamos, entonces una vez que esos escenarios no se dan, lo celebra. Recordemos que cuando se me planteaba que estábamos entrando en una hiperinflación y la realidad es que, al menos de mi opinión, no había números, no había nada que te indique que Argentina estaba entrando en una hiperinflación y ahora es lo mismo. No me parece que esta desaceleración sea para festejar, sobre todo porque hay cuestiones que todavía no están del todo resueltas como para decir esto se va a mantener en el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el tipo de cambio que está muy atrasado con devaluaciones del 2% mensual que sirven de ancla para evitar que la inflación se vuelva a acelerar pero al mismo tiempo en un contexto en el cual no hay dólares porque si bien el central está comprando dólares en las distintas ruedas la deuda comercial siguió creciendo tanto en diciembre como en enero parece difícil que en ese contexto sin dólares atrasar el tipo de cambio sea una política asustenible. Claudio, buenas noches. Iván Damiánovich, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás? Digamos, cuando analizan, cuando observan que la inflación del mes de febrero va a ubicarse en torno al 15, el 16%, lo cual habla prácticamente de 5 puntos menos que la que se registró en enero, ¿a qué obedece esta desaceleración? ¿A que los precios han encontrado un lugar ya lógico, digamos, en términos relativos? ¿A que la demanda está absolutamente deprimida y ya no se puede convalidar el nivel de aumentos que se pretende? Bueno, hay una combinación de factores, ¿no? Esa es una de las grandes dificultades siempre en la economía, que no existe casi la discausalidad. Por un lado, lo que mencionaba antes, ayuda, que es el atraso en el tipo de cambio, porque si las importaciones mantienen su precio casi constante, medio en pesos al mismo tiempo, vemos que la brecha cambiaria, que los dólares financieros, nos quedaron caídas en su precio, bueno, eso te ayuda, obviamente, a que haya un factor menos de propagación. Por otro lado, seguramente lo que vos mencionás empieza, yo creo que todavía no es el principal factor, la fuerte caída que estamos viendo en la producción y en las ventas del mercado interno, y después también tener, por otro lado, que, no sé, por ejemplo, a diferencia de lo que había pasado, está jugando mucho el tema también de los precios, los regulados, que le decimos nosotros, ¿no?, que es la energía, los combustibles. Bueno, combustibles ya en enero tuvo un crecimiento, en febrero, perdón, un crecimiento bastante menor al que había los fuertes altos que había tenido en diciembre y en enero. En febrero tuvimos la actualización de precios de la electricidad, que eso voltea, pero, por ejemplo, no tuviste el de gas, que se postergó. Entonces, hay una combinación de factores, pero también cuando nosotros organizamos otros precios importantes de la economía, en la estructura de costos de las empresas, como los salarios, uno dice, bueno, si los salarios ya están previos contra la inflación, sí, pero nominalmente nos dejan de cerrarse paritarias, un poco por encima del 15% mensual. Entonces uno dice, bueno, va a bajar más, la inflación tiene tiempo, puede romper el piso del 15%, me parece que ahí se abre sobre todo el interrogante. Se están anunciando suspensiones, la siderurgia va a tener un parato importante en marzo, Claudio, un anuncio de Asindar, que va a haber suspensiones de actividades, muy fuerte por la caída de la demanda, hay otros sectores vinculados a la construcción y la obra pública, que también están, lo denunció la UOCRA, incluso el sindicato, con una fuerte caída de actividad. ¿Hay un riesgo muy alto de que esto se transforme en despidos? Sí, claro. Este año creo que lo que no veníamos acostumbrados en la Argentina era tener un alto nivel de desempleo. Con todo lo que se puede marcar como negativo, Alberto Fernández entregó un gobierno con una tasa de desempleo baja, más allá de que el empleo que se creaba era precario, que hay una gran parte de la población que estaba en informalidad, desempleo, que ese empleo no garantizaba un salario digno. Todo eso ya lo sabemos, pero también es cierto que hay empleo, había un ingreso que entraba. Con una economía que acumulaba mucho desequilibrio, también parte de los problemas es que el gobierno anterior, en el último año, sobre todo priorizó sostener, acomoder lugar el nivel de actividad y puso a la economía a jugar en despleje, porque no tenías, en un año de sequía récord, no tenías con qué sostener el nivel de actividad en cuanto a dólares. Lo que hizo básicamente fue trasladarle ese problema a las empresas, diciéndole, bueno, vayan en deuda en el exterior para las importaciones, que es lo que vimos, un fuerte aumento de la deuda con importadores, que hay que mencionar que con el nuevo gobierno se sigue manteniendo. Eso no se resolvió, creció 7.000 millones de dólares en diciembre y en la sumatoria de diciembre y enero que hay 7 millones de dólares de la deuda comercial. Pero había empleo, ¿no? Bueno, yo no creo, ya lo estamos viendo en algún número que esta fuerte caída en el nivel de ventas y de producción empieza a generar un ajuste en el mercado de trabajo, que antes era el precio y ahora es por cantidad. Bueno, un escenario que indudablemente va a seguir complicado por varios meses. Se viene ahora el ingreso de dólares de la cosecha hacia la segunda quincena de abril. Veremos eso como resulta. Claudio, gracias. Que te vaya muy bien. Ha sido un gusto. Muy buenas noches. Hasta luego. Bueno, ahí estaba el director de la consultora analítica en asteriscos. Bueno, ahí...